Hola, quiero platicarte en este video lo que es asociación de cultivos. Esto es, cómo vas a combinar las especies para que puedan crecer juntas en un mismo entorno. Es importante que consideres el crecimiento de las plantas, por ejemplo, las acelgas, que ya sabemos que van a crecer más altas que las lechugas. Entonces, cómo debe basar la orientación para que no le quiten ese alimento, que es el sol, para que puedan crecer. Las especies, vamos a ver que, por ejemplo, una zanahoria va a tener más tiempo de vida en la tierra, porque dura más su tiempo de cosecha, es mayor, que una lechuga. Entonces, esta, por ejemplo, que ya la vamos a quitar, prácticamente ya está a los tres meses lista para cosechar. Al momento de retirarla, le vamos a dar ahora espacio a esta zanahoria para que siga creciendo. Podemos colocar ahí una pequeña lechuga que va a empezar su crecimiento y cuando ya ésta esté lista para poderla cosechar, ya la lechuga, pues ya terminó su proceso. Tenemos también rábanos, por ejemplo, que puedes combinar muy bien por el tamaño que están. Si te das cuenta, te vamos de más a menos. Tenemos jitomates cherries que necesitan esta estructura para poder crecer. Entonces, de esta manera es como vamos a ir asociando los cultivos, considerando tamaños de hoja, también tiempos de cosecha, y el hecho de que plantas pequeñas van a poderse colocar juntas, porque cuando tú ya quites la que ya creció, puedes poner otra. Y de esa manera vas a tener un huerto sustentable. De esa manera, bueno, lo puedes tener. Nosotros somos Generación Verde y espero que te haya gustado este tip para tener una asociación de cultivo saludable.